Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal, la doctora Gloria Bartu, dermatóloga de confianza. Como verán, estoy de nuevo en la clínica y me ven con mascarilla puesta, y eso es porque no estoy sola. Hoy tengo un invitado muy especial, que es el doctor Carlos González Mirada. ¿Qué tal, Carlos? Hola, doctora Bartu, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a tu canal. El doctor González Mirada pertenece al equipo del doctor López Gil, es dermatólogo y trabaja junto conmigo en la clínica TENO. Los que vivan aquí en Barcelona nos pueden venir a visitar. He invitado al doctor González porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que todo el mundo pregunta, que son las verrugas genitales. Y como él es especialista en enfermedades de transmisión sexual, tema de mucha preocupación, tanto para hombres como para mujeres, vamos a responder las preguntas que más nos han hecho. Para hacerlo un poco más didáctico y de forma más comprensible para todos, he apuntado una serie de preguntas que le voy a hacer al doctor González para que él me vaya respondiendo en base a su experiencia. Bueno, Carlos, vamos a empezar, digamos, por lo más básico y te voy a hacer la primera pregunta que me han hecho. ¿Qué virus es el que produce las verrugas genitales y cómo se contagia? Bueno, el virus tiene varios nombres, el más conocido es el HPV, pero también se llama papiloma virus o papiloma humano. Es uno de los más comunes, comunes de transmisión sexual y, como el nombre lo dice, la transmisión es directamente sexual. O sea que esto de ir a un lavabo público y todo el todo. Bueno, tanto lavabo público, ir a una sauna, me estuve tomando sol en la playa y me contagié la toalla, no existe. Muy bueno que lo haya aclarado. Sí. Y tengo entendido que hay varios subtipos de este virus del papiloma humano y la gente, sobre todo, tiene en mente que hay muchos de ellos que pueden producir cáncer. Sí. ¿Qué subtipos del HPV producen cáncer? Bueno, en general, de subtipos hay muchísimos, hay más de 180, ¿sí? Hay dos que son los más comunes, que son los subtipos 6 y 11, que son los más comunes y son totalmente inofensivos. Pero luego está el 16 y el 18, que son de alto riesgo, que son carcerígenos. Si la mujer va a su ginecólogo cada año y, consejo sano, si su pareja sexual es diagnosticada de HPV, sí o sí, aunque haga un mes o dos meses o seis meses que haya ido al ginecólogo, tiene que volver a ir. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes donde pueden asentar estas verrugas genitales? Lo que afecta sería desde la vagina, el ano, la zona perianal, la boca, el pene, o sea, todo lo relacionado con la zona sexual. Toda la zona genital puede estar afectada. La zona genital puede estar afectada, sí, sí, sí. Una pregunta a nivel práctico es que muchas personas, sobre todo que tienen varias parejas sexuales, quieren saber exactamente el tiempo que pasa entre el contagio y la aparición de las verrugas. ¿Qué tiempo, cuál es el periodo, digamos, de incubación o qué periodo de tiempo tiene que pasar entre el contacto o el contagio y la aparición clínica de las verrugas? Sí, esa es una muy buena pregunta porque los pacientes siempre vienen con dudas, ¿eh? Dudas de que si fue infiel la pareja, por ejemplo. Yo le aclaro bien que el periodo de incubación es muy largo, puede ser de meses o de años, por lo tanto nunca se sabe con qué pareja lo ha cogido. O sea, que si yo tengo una pareja cerrada de toda la vida, no la vamos a coger ninguna de las dos. Pareja estable. Pareja estable, sí. Pero, sí, yo tengo pareja nueva cada tres, cuatro años, entonces nunca se sabe quién lo ha pasado. Y otra pregunta relacionada con los tiempos. Una vez que uno trata a un paciente y ya le trata todas las lesiones, no tiene más verrugas, y cuánto se considera esa persona que está totalmente curada, porque a veces pasa en la práctica que uno trata una lesión, había otra muy pequeña que se desarrolla y entonces el paciente tiene que ir haciendo varias sesiones. ¿Cuándo se considera curado de esa infección? Bueno, en teoría se considera curado si en un lapso de dos años no hay ninguna lesión, o sea, ningún papiloma, ninguna verruga o ningún condiloma, se considera que esa persona está curada directamente. Luego, también otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si al año, o sea, yo le doy la alta al paciente, siempre le digo, te doy la alta pero vigila, cualquier duda vuelve. ¿Qué pasa si al año hay un rebrote? No pasa nada, no pasa nada porque dentro de los dos años puede volver. Viene el paciente, se lo trata y ya está. O sea, siempre, siempre se recauda al paciente el autoexamen, el autocontrol y venía el dermatólogo ante cualquier duda. Muchas veces la gente no sabe a quién acudir cuando tiene este problema. Es una confusión muy frecuente y de hecho les dejaré por aquí un vídeo que tengo acerca de qué temas comprende la especialidad de dermatología. Mucha gente desconoce que nosotros los dermatólogos somos los que nos dedicamos al tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Sí, sobre todo estamos hablando de lesiones de piel que son las que vemos nosotros en área vulvar, como ya dijo el doctor, y genitales externos en el caso del hombre, porque el tema interno eso lo ve el ginecólogo, es imposible para la persona verlo. Pero es muy útil este dato porque significa que si después de los dos años esa persona vuelve a tener verruga, significa que se lo ha contagiado de nuevo. O sea, es una infección que nada tiene que ver con lo anterior, sino que es un nuevo contagio. ¿Qué relación existe entre este virus, el virus del papiloma humano, y las defensas de una persona? Bueno, la relación es total, 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 como todo de medicina. La persona con bajas defensas puede coger desde el HPV, una infección bacteriana, una infección micológica, lo que sea. O sea, es importantísimo tener una buena defensa para todo, para todo. Entonces, cuando la persona a lo mejor el virus lo ha cogido hace 3, 4, 5, 6 años atrás, cuando le sale, es que coincide, por crisis de nervios, por toma de medicamentos, 2, por alguna enfermedad prolongada, brota el virus. ¿Por qué? Porque el cuerpo, digamos que baja la guardia, baja la defensa y ya está. Ahora vamos a una parte muy interesante, que es el tratamiento. ¿Qué medios o qué tratamientos hay disponibles para tratar este virus, el HPV? Sí, tratamientos hay varios, todos son muy, muy efectivos, todos, todos, todos. Pero sigo repitiendo que no hay que descuidarse y controlarse. Se trata generalmente, yo una cosotamía, lo utilizo mucho, es el nitrógeno, la crioterapia que se llama, y luego un líquido cáustico. Se utiliza también cirugía, se utiliza también electrocoagulador, se utiliza también, hoy está muy de moda, el láser, el CO2, es lo más usado hoy en día. Pero garantías cero, garantías ninguna. El paciente puede estar limpio y venir al mes, a los dos meses, o a los seis meses, con lesiones de nuevo, y no es porque no le hayan hecho bien el tratamiento, no le haya funcionado. Es un virus. ¿Y recomendarías también suplementos, alguna sustancia para aumentar las defensas? Sí, eso sería importante. Hace tiempo había unas que eran oligoelementos, y eran muy comprobados, pero eso es importante para las defensas. Hoy en día la alimentación es básica, pero la alimentación que tenemos, desgraciadamente, no es muy buena. Pienso que no solamente también los suplementos, sino también hay factores hoy en día de bajada de defensas, como son, por ejemplo, el estrés. El estrés. Y ahora una pregunta muy en boga. Si es efectiva la vacuna, que existe una vacuna para el HPV, ¿a quién va dirigida y con qué objetivo se pone esta vacuna? Bueno, la vacuna, en teoría, es muy, muy efectiva, casi un 100%, y se recomienda ponerla a gente en edad sexual activa. Se puede comenzar a partir de los 14 años, 16, más o menos hasta los 45. Hay una amplia gama, pero va a dirigir desgraciadamente a eso, la protección. Es una vacuna, digamos, para proteger. La protección suele durar unos 3 años, más o menos, pero repito que es muy, muy efectiva. Recordemos que la vacuna salió un poco dirigida a la mujer para la prevención de cáncer de cuello, de útero, porque principalmente el HPV, esos subtipos que ha dicho el doctor González. Pero recordemos que también en el hombre, cuando tiene parejas múltiples, cuando tiene muchas lesiones de HPV cancerígeno, también puede llevar a cáncer de pene, y en ese sentido, pues también es importante tenerlo en cuenta. Seguramente este tema te ha generado muchísimas preguntas, y si tienes alguna pregunta que hacer, no dudes de dejarla en los comentarios de este video, y con gusto los leeré y los contestaré, si está en mi mano y si no, le preguntaré al doctor González. Ha sido muy interesante, muchísimas gracias al doctor Carlos González Mirada, que se ha prestado a esta entrevista. Sí, yo te agradezco a ti, doctora, porque es un medio de difusión importante, y la gente tiene muchas, muchas dudas sobre esto. Y no olvides, si no lo has hecho hasta ahora, de suscribirte a mi canal, de darle a la campanita para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video, y no olvides también de seguirme en mis redes, estoy en Facebook y en Instagram como Doctora Gloria Abad. Hasta la próxima.